¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Ojos de bruja, ojos de bruja, ¿dónde están? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Nadie de bruja, nadie de bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Boca de bruja, boca de bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sombrero de bruja, sombrero de bruja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bruja rara, bruja loca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¡feliz Halloween! ¡Vengo a por ti! Ojos de zombie, ojos de zombie, ¿dónde están? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Nariz loca, nariz loca, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Chicas, rídez zombie, chicas, rídez zombie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Boca de zombie, boca de zombie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Zombies locos, zombies raros, ¿dónde están? Zombie verde, zombie verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ojos de zombie, ojos de zombie, ¿dónde están? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Boca de zombie, boca de zombie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Zombie rojo, zombie rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ojos de zombie, ojos de zombie, ¿dónde están? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Boca de zombie, boca de zombie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Zombie amarillo, zombie amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ojos de zombie, ojos de zombie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Boca de zombie, boca de zombie, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Zombies locos, zombies raros, ¿dónde están? Aquí estoy, 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 aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Narito esqueleto, narito esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Boca de esqueleto, boca de esqueleto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Sombrero de esqueleto, sombrero de esqueleto ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Pajarita de esqueleto, pajarita de esqueleto ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto loco, esqueleto raro ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, 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 Ojos de monstruo, ¿dónde están? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Nariz de monstruo, nariz de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Boca de monstruo, boca de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sombrero de monstruo, sombrero de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Monstruo de miedo, monstruo loco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, voy a por ti Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Ojo de monstruo, ojo de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Nariz de monstruo, nariz de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Boca de monstruo, boca de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Orejas de monstruo, orejas de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Chombrero de monstruo, chombrero de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás? Monstruo de miedo, monstruo loco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, voy a por ti